En término del tramo a Las Varas, del autopista Compostela-Las Varas, han dicho dos veces que ya lo va a inaugurar en el sexenio pasado. Sí. Gracias. Dos veces dijeron en el sexenio pasado que se iba a inaugurar el segundo tramo, Compostela-Las Varas. Se ha detenido muy… 10 años tiene esa autopista haciéndose. Entonces, queda mi palabra, emprenda. Vamos a terminar ese tramo y los otros dos. Es un compromiso lo que acabo de manifestar. Las autopistas, sus tres tramos, desde Vallarta hasta Tepique y la ampliación del aeropuerto de Tepique. Ya estamos reiniciando todo el proceso de licitación, porque se había detenido. El gobernador acaba de estar en México, hablamos de este tema y ya el ingeniero Jorge Arganis y el director de Banobra, Jorge Mendoza, ya tienen instrucciones para que en los tres tramos iniciemos, o mejor dicho, continuemos e iniciemos. Solo no se ha iniciado el de Compostela-Tepique. Sí está en proceso las varas Compostela y está en proceso las varas hasta Puerto Vallarta. Es una empresa la de las varas Puerto Vallarta seria, han tenido algunos problemas también de trazos. Es una empresa constructora de una sociedad en la que participa Carlos Slim, entonces yo estoy seguro que van a cumplir. Llevan ahora, según el informe que me entregaron, 30 por ciento de avance en esa. En la otra, la de las varas a Compostela, lo mismo, ya se han invertido alrededor de dos mil 500 millones, pero todavía no se termina porque faltan tramos, quedó inconcluso. Eso se va a reiniciar. Y el proyecto de concesión de Compostela a Tepique y lo del aeropuerto, ahí ya tenemos inclusive el presupuesto para la ampliación de las pistas y ampliación de la terminal. Este es un proyecto que va a ayudar mucho, mucho al desarrollo del turismo. Ahora estamos en una situación, como se sabe, de crisis por falta de turistas, porque no hay la afluencia turística que había anteriormente, pero esto va a ser transitorio y se tiene muy buena infraestructura en Nayarit, en toda la costa de Nayarit. Ya son muchos los hoteles que hay, además son playas muy bellas, de modo que en la medida que se vaya apaciguando, que se vaya bajando la pandemia, va a resurgir la actividad turística y eso es lo que vamos a procurar.